Y seguimos cumpliendo el mundo Y báilale tilín Eso tilín, baila tilín Guau tilín, a la mierda tilín Eso tilín, baila tilín Guau tilín, a la mierda tilín Eso tilín, baila tilín Guau tilín, a la mierda tilín Eso tilín, baila tilín Guau tilín, a la mierda tilín Y para todos los sonideros, y en Marea, musical Y baila de Tilín, eso Tilín, baila Tilín, guau Tilín, a la mierda Tilín Eso Tilín, baila Tilín, guau Tilín, a la mierda Tilín Eso Tili, baila Tili, guau Tili, na la mierda Tili Eso Tili, baila Tili, guau Tili, na la mierda Tili Y baila de Tili Eso Tili, baila Tili, guau Tili, na la mierda Tili Esotili, baila Tili, guau Tili na la mierda Tili Esotili, baila Tili, guau Tili na la mierda Tili Gracias por ver el video.